El reparto de canciones para la gala especial que no ha gustado. Desveladas las actuaciones que veremos en la gala especial de OT. ¿Cuándo llegará la nueva edición de Operación Triunfo? Ahora sí que sí, último reparto de canciones de Operación Triunfo 2017. Y según parece, también último enfado de la edición. Nunca ha habido demasiada simpatía hacia las canciones que los concursantes han ido cantando gala tras gala y siempre se ha hablado de cómo algunos conseguían interpretar sus temas favoritos mientras que otros ni siquiera se llevaban una de su estilo. Ha vuelto a pasar algo parecido, aunque esta situación es completamente diferente. Las canciones que cantarán en la gala especial, la última de OT 2017, que tendrá lugar el próximo martes, 13 de febrero, se ha desvelado y no ha gustado a los seguidores del programa. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poder ver a muchos de los concursantes interpretando un tema individual? Alfred, Anna, Agaani, Roy, Nerea, Cepeda, Raúl, Mireya, Ricky, Marina, Talía, Juan Antonio y Mimi se subirán al escenario de OT 2017, pero algunos solo lo harán para cantar canciones grupales. Otros han tenido más suerte y podrán interpretar un dúo junto a algunos de sus compañeros. La intención de esta gala especial era cantar las canciones que han marcado la edición, por lo que algunas preguntas son obligadas. Los usuarios de Twitter las han lanzado sin miramientos. ¿Dónde está la bikina, que ha puesto a bailar a todo el país? ¿Dónde está Manos Vacías, que significó un antes y un después? El enfado es antológico. Lo cierto es que es difícil de explicar por qué no se ha organizado de tal manera que todos los concursantes tuvieran la oportunidad de demostrar cuánto han aprendido, cuánto han crecido, sobre el escenario. Algunos solo cantarán canciones grupales cuando todos ellos han marcado a los espectadores, no se nos ocurre una manera más injusta de decir adiós a Operación Triunfo 2017.HappyFM. Gracias. 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 Gracias.